¡Llegamos hasta Ormina! La Vite Vela en Italia Ya nos dirigimos hacia el pueblo y nos vamos a dirigir igual tenemos que subir esas escaleras o tenemos que tomar el camioncito vamos a tener que pagar porque hace calor, rico no hace tan exagerado pero sí, sí, sí esto es 29 grados Familia por el mundo Ya pregunté, le pregunté aquí a un buen italiano le dije habla español pero me explicó en italiano y un poquito en inglés y si tenemos que pasar porque decíamos decíamos ¿cómo tenemos que pasar esto? las vías carreras y él dijo no, no, esperen allá en las piedras allá a la izquierda nos vamos a encontrar y hacia abajo Oliver, ¿quiere subir las piedritas? yo claro, yo quiero subir caminando porque yo creo el autobús va a ser caro por los cuatro hay que no, pero ¿qué vamos a hacer? ¿cómo caminando? me dijo hasta el italiano que me diga de aquí ¿estás loca? casi casi así es hasta las once y media y cosas así tenemos que investigar allá en la centro ya fue Oliver a comprar los boletos lo convencí ya estamos esperando llevamos una hora Lule andaba de la pipi mira la montaña y quería que escaláramos la montaña ¿cuánto costó los boletos? ¿qué? ¿3 qué? 3 euros cada uno 3 euros cada uno ida y vuelta ida y vuelta y así quería escalar ¿te pasa? sí, por cada euro te pasas te pasas quiero ahorrar ahorita todo pero no ¿qué le pasa? así somos los suizos no gastamos no, 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 no ya podemos checar nuestro bar no, no, no no, no 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 ya casi llegamos nada más 5 minutos más ya llegamos con crisis porque Lu tiene hambre cuando Lu tiene hambre es crisis guau, qué espectacular la vista la vista tengo un montón de la vista mira, está en contra ah, mira mamá, mira, dos de ti no, mira, ya vienen no, mira, ya vienen no, mira, ya vienen ya vieron, nos metimos a este restaurante sin saber y de verdad que la vista está espectacular los precios, digamos que un 15% más arriba pero nada más un 15% el cual vale la pena por animular sí, sí es rico que la vista porque además se está mejor con un 15% se ha dado el punto un horizonte con 0 con si La verdad aquí nada más ves moda, ves estilos, pero súper italiano, hasta la moda en colores, es gigante, Valentino Versace, pero en sus marcas también más económicas y muy locales, me fascina este lugar, ¡eh! ¡está ocupado, eh! ¡Quieres ocupar! Ya estoy aquí afuera, los niños y Lisette aquí en las tiendas, eso tal vez me estresa mucho porque, sabes, hay lugares donde hay mucha tienda, si hay mucho consumo, y como ya siempre ellos quieren, y yo todo el día, no, no, no podemos, no, 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 y ya, eso me estresa. Ya no se puede, ¿no?, en este estilo de vida, no se puede consumir, eso es algo muy difícil tal vez. ¡Vamos! 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 Cuando sabes que las cosas anclaste bien y las cosas están bien, es porque llegaste al tope, llegaste al tope y anclaste bien, porque tu barco ni siquiera se mueve. Sí, al menos todavía está aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, eres tan negativo, no lo puedo creer. No, siempre, tal vez viene un viento. No, bueno, ahí está esta cosa que ven ahí, 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 ese es nuestro barco, ahí está Hard Rock y desde aquí hace un calor que nos viene sudando, quedamos ya conservando la postura y Atle va a tirar un avión y Luke. No, no tiene. No, un avión trajo a ver. No, no trajo. No, no trajo a ver. 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 Pero creo que eso es contaminación. Y aparte al bosque. No, mis guaraches de 60 euros. De piel. Y de marca. Ay, es tan padre. No tengo guar... Mira, esto se conviene. Necesito los dorados. No tengo ni dorados ni de piel, guarache. Nada más mi champuita. Es que ¿por qué no me compré? Cuando las vi en 12 euros. Mejor. No hay que haberlo hecho. Mira como bonito se ven las flores. No encuentro las macetas. Bueno, me dijeron que probara este canal... Cano... 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 Oh my God, se me fue. Canolini. 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 Siciliano. Y está relleno de crema hecha al momento. Y me dijeron que son buenísimos y que los tengo que probar. Y yo no como estas cosas, pero tengo que hacer el sacrificio. Me lo dijo una muy linda amiguita que ya estuvo por aquí. Jessica. Besos. Mmmmmmmmm. Ya te lo dijo. Mira. Jessica. 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 Tienes Jessica? La mía de swissatou. Mmmmm... Lu, en mi esto es normal? Sí. Sí. Tienes que probarlo. Es normal. ok mira ya está cambiando el clima y como el barco está anclado vamos a regresar para así siempre es el barco es número uno es nuestra casa no pero anclamos bien pero tal vez si el viento cambio siempre mejor y si el viento el clima cambia ya necesitamos a estar listo ya un momento mágico siempre si cuanto regresas si tu lanchita si todavía está allá pero miran aquí la lanchita ya no sé si se ve pero ya todavía está ya nadie lo robó o algo así muy bien hola en la tranquilidad del barco de la tarde les saludamos pero ese es el de atardecer aquí de la prueba del barco estamos anclados aquí a cuatro metros cuando casi no hay viento hoy ni oleaje muy padre para para quedarse aquí por la noche perfecto los buenos a despedir taormina si es un pequeño vídeo de que paseamos la verdad es que bueno si entre más paseo a más uno se gasta dinero no esperan uno se gasta más dinero entonces mi amor ahorita leemos ahorita te veo ese libro terminamos ese vídeo y ahorita les gustábamos dos minutos estamos aquí anclado pero ni sabemos cómo se llama el lugar no no daormina fue un vídeo pequeñito si primer punto había mucha gente y estamos en tiempos de no no cuarentena porque tampoco nos vamos a confundir estos país este país como italia digamos que se acabó la cuarentena y entonces la gente puede salir sin embargo han vuelto casos de coronavirus y entonces y ahorita si están los rebotes y en esa época no tanto que eso hace como vamos por 10 días pero de todos modos nos estábamos cuidando entonces nos tenemos que estar cuidando entonces no va a saber no va a saber mucho de la ciudad tal vez entramos un lugar no ve no verás que hicimos tanto en taormina lo que hicimos fue fuimos a comer la comida estaba rica no estaba muy rica ustedes vieron más caro un poquito más caro un 15% es un poquito fashion no si es muy es muy conocida y otra cosa que no hemos visto en ninguna parte de italia es que había mucho turista extranjero o sea digamos que no de italia no tantos italianos y entonces eso si quieres pero claro sicilia es mucho más famosa que calabria nadie en la calabria si pero sicilia si sicilia si entonces nos dio pero si nos dio como más nervito si nos ves con mascarillas nos cuidamos no están en cuarentena repito no estamos en cuarentena pero si nos tenemos que cuidar porque todavía no esto no ha sido eliminado y pues todavía tienes que tener precaución pero pues si mejor mejor en el barco sana distancia no pero termina muy bonito porque hay porque el especial es que llegas con tu barco y subes a taormina no es mucho más alto que el mar por eso puedes ver todo el que estás mucho más arriba que el mar y la vista es espectacular no eso es muy bonito a ti también puedes subir lo que nosotros no hicimos con el lift con el teleférico y también se ve que es exclusivo hay muchas tiendas hay mucho para consumir hay todo restaurantes perfecto para una semana de vacaciones no creo que vas a un hotel te quedas allá y comes y disfrutas las playas y también las playas las playas también muy atascadas muchísima gente yo creo que la época obviamente agosto es la baja y si son no se siento que lo podríamos disfrutar más en otra época como septiembre o igual en junio no tal vez al menos gente menos gente si la si la vimos con muchísima gente pero está precioso termina aquí está hormiga del barco no no es bien protegido hay oleaje no así por eso por el barco no es esto para el barco no no es pero pues bien anclar el ancla tiene garra bien y si está bien para uno o dos días y está eso es increíble llegar con nosotros saben que llegamos con barco y descubrir esa ciudad la verdad es que nos impresionó en el aspecto que nunca nos imaginábamos en el top llegar hasta ahí que nos costó todo este relajo que para llegar si nos costó trabajito porque no es cada cinco minutos el camión y había cada hora muchísima gente entonces eso siempre con los nervios pues eso fue todo muchísimas gracias y la próxima semana regresamos a Italia y no se pierdan este más cosas les vamos a dar más detalles vamos a hacer el siguiente y no se les olvide darle a la campanita para las notificaciones y muchas gracias por sus comentarios bye y escribanos de dónde nos ven por favor muchísimas gracias y escribanse en el canal escribanse en el canal bye bye somos Liz, Oli y Lu eso no se llama Oli Oliver bye 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 hasta la próxima